Muchas gracias por permitirme estar en este evento, me siento muy conmovida, en el que reconoce sobre todo la bondad, la generosidad y el amor por los demás que han manifestado las familias de los donantes, que tomaron la valiente decisión de darle la oportunidad a otra familia de salvar la vida de su ser querido. Mencionarle querida gobernadora que en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de Apisaco, fundado hace más de 20 años ya de vida de este instituto, trabajan alrededor de 884 personas, hombres, mujeres, madres de familia, compañeros y compañeras, siempre otorgando una atención de calidad, con calidez y hoy buscando siempre la mejora continua. Siempre detrás de un trasplante existe un gran equipo multidisciplinario, sin duda las trabajadoras sociales, los psicólogos, los tanatólogos, las enfermeras, son quienes hacen esta procuración desde que se identifica un posible candidato. Mi reconocimiento por este gesto de humanidad, por ser un ejemplo de servicio a la vida, un servicio a la humanidad, gracias por entregar a otros la posibilidad de abrazar una nueva oportunidad de vida. La donación de órganos y tejidos ha sido uno de los temas de salud y bienestar al que le he dedicado más años de mi vida. Este año la Secretaría de Salud concluyó 11 procesos de donación, 11 vidas que han cambiado, 11 vidas que han sido tocadas por el altruismo, la generosidad de familias tlaxcaltecas que hoy están aquí con nosotros. Querido donante, no sé cómo transmitir en palabras lo agradecido que estoy por este regalo de vida que me has brindado. Hoy debo decirles que no es nada fácil tomar una decisión como la que fue donar sus órganos. Mi familia y yo nos sentimos orgullosos del héroe que fue y que así hoy sus hijos lo recuerdan, como un gran héroe que partió de este mundo para salvar a alguien más. El Centro de Transplantes de Tlaxcala, que fue implementado en mi gobierno, ha fortalecido de manera significativa las actividades de donación de órganos y tejidos afines de trasplante en los ocho hospitales ya con licencia vigente en el Estado. En Tlaxcala se han realizado en toda la historia 95 donaciones, de las cuales 44% se hicieron tan solo en dos años en mi gobierno. Sigamos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.